¿Qué onda canalitos? ¿Cómo están? Su amigo mi mozo Ryder. Este nuevo video es para hablarles sobre los pantalones para rodar en motocicleta. Es muy importante usar el equipo de seguridad, como yo siempre lo he dicho y lo comprobé en mi accidente, ya que gracias a que estaba usando mi equipo completo, pude decir que no tenía un solo rasguño o un solo moretón. Por cierto, estoy estrenando mi gorrita de Harley Davidson de 115 aniversario, que me regalaron en Navidad y que mi hija ya me hizo favor de ensuciarme. Pero bueno, volviendo al tema, con el cheque que se me envió para reemplazar el equipo, ya les hice el unboxing del casco que compré con ese dinero y también tenía que reemplazar mi pantalón. Para esto no lo hice con el mismo pantalón, lo hice con un pantalón diferente, que es más parecido a lo que es unos jeans normal de color azul. Pero son especiales para rodar, son especiales para andar en motocicleta. Ofrecen cosas que un jean regular no, así es que no les recomiendo que usen jeans regulares para rodar, porque nunca sabemos cuándo los vamos a accidentar. Así es que estos son unos jeans que me compré carnalitos, como pueden ver, son unos Joe Rocket. En la caja de descripción les voy a dejar el link para el que le interese comprarlos. La talla viene muy exacta, es decir, que si tú eres una talla 34 en tus pantalones normalmente, si compras el 34 en este, te va a quedar perfectamente bien. A veces las tallas son reducidas o vienen muy grandes, con este viene exacto, o sea, es que no hay ningún problema. A diferencia de unos jeans normales, estos jeans vienen con la bolsita esta, igual, vienen con esta otra bolsa. Y aquí abajo tienen esta otra bolsa con un cierre, para que no se nos va a caer lo que echemos aquí adentro de esta otra bolsa. Viene con esta parte elástica, justamente arriba de las rodillas, que nos permite flexionar los pies sobre la motocicleta con mayor comodidad. En la parte por debajo de la cintura, tiene igual el mismo material que arriba de las rodillas, elástico. Y esto permite que al sentarnos, el pantalón se doble sobre el asiento y esto se quede en la cintura y así nos andemos enseñando la rayita. Lo cual me parece más que magnífico, aparte de la mayor ventaja, es que si le damos la vuelta. Van a poder apreciar que en las zonas de impacto, viene con otra tela, aparte de la mezclilla. Viene con esta tela café, que es lo que viene siendo el trasero, caderas y rodillas. La parte de las rodillas sirve para que pongan un protector de rodillas que no viene incluido con el pantalón, pero que si viene con la opción de hacerlo. Si ven, esta parte es la bolsa que acepta el protector de rodillas, yo ya le puse uno. Viene con esta otra capa, de la misma tela, y otra blanca por adentro. Haciendo esto una capa muy muy gruesa, más aparte de la mezclilla. Entonces la zona de las rodillas está muy muy bien protegida, por lo menos de lo que sería una rompedura de las telas al impactar el pavimento y por ende rasparse las rodillas. No recuerdo cuánto pagué por el pantalón en el momento, pero igual voy a poner el precio por aquí abajo. Me parece que fueron como 100 dólares o algo así. No recuerdo muy bien. Así es que yo sí, la verdad sí recomiendo este pantalón. Está muy cómodo, está muy bonito. Y se ve como un jean normal, pero no lo es. Así es que está un poquito deslavadito, le da un buen acabado. Así es que bueno, ojalá y todos pudiéramos invertir en un buen equipo en este 2018. Para que estemos bien protegiditos y en caso de un desafortunado accidente no suframos lesiones quemaduras con el pavimento, raspones, cortadas, etcétera, etcétera. Así es que carnalitos, ese es mi pantalón que adquirí su amigo Mimoso Raider.